Hola amigos espero que le estén pasando muy pero muy bien el día de hoy les tengo una sorpresa bastante interesante y es que bueno vamos por partes lo primero que voy a hacer es entrar a la página G2A que es la que ustedes están viendo justo en este momento en esta página es como un Steam de juegos de diversos juegos que se pueden comprar de manera digital y en esta página venden muchos juegos a precios muchísimo más baratos de lo que lo puedes conseguir en Steam entonces esta página también vende unos paquetes como estos que por ejemplo en este caso este paquete es una random Steam Key de Premium que se supone que vas a recibir un código de descarga o sea una Key o una Key mucha gente le dice Key no sé por qué le dice Key si debería ser Key pero en fin yo le digo Key porque todo el mundo le dice Key un código de descarga para poder obviamente descargar un juego en este caso se supone que es un juego Premium un juego que va a costar más caro que el dólar que vas a pagar eso es lo que quieren decir con Premium también hay está este paquete que son 10 random Steam Key que en este caso son 10 juegos que van a salir random por un precio de 2.13 dólares más los impuestos que cobra Paypal por hacer la transacción que creo que son como 2 dólares más no sé ahorita me voy a dar cuenta y así que voy a ver voy a cruzar los dedos voy a comprar este este de 10 claves random para ver que me va a salir ya anduve viendo por internet muchos videos de personas que hacen este tipo de dinámica en su canal y si me di cuenta que la mayoría de juegos son juegos basura pero si o sea si tú agarras el juego y te vas a Steam y ves el valor real de ese juego siempre vas a salir ganando mucha gente de estos 10 juegos suman lo que cuestan cada uno y va y siempre es un precio muchísimo más alto termina siendo como 50 60 dólares juegos que si tú los pagaras directamente en Steam te saldría en ese precio pero no son juegos así como que de mucha calidad hasta el momento no he visto a nadie que grabe el video y que le salga un GTA V que le salga un juego así triple A del momento casi la mayoría son juegos indie son juegos así como que no muy buenos entonces ya sé más o menos a qué atender y ando en busca de un juego que se llama X-Blades que vi que a mucha gente le anduvo saliendo por este método es un juego que quiero entonces no es así tampoco un super juego pero si es un juego que me gustaría tener porque es un beat'n'up a mí me gusta mucho los juegos beat'n'up pero en fin dejémonos de tanta hablada y vamos directamente a comprar esta estas 10 claves random vamos a darle en más detalles tengo el internet bastante bastante lento por no decir que prácticamente no funciona me acabo de dar cuenta acabo de llegar del trabajo y probé el internet y está pero inservible entonces voy a hacer un corte voy a hacer pequeños cortes en los momentos que hay que cargar algo que dure demasiado ok entonces vamos a ver lenguaje válido inglés ok plataforma steam vamos a ver es la primera vez de hecho que compro de esta manera no sé este cómo hacerlo creo que me voy a tener que registrar ok muchachos ya está este ya me registré ya aparentemente está todo bien en el momento de registrarse te van a mandar un te van a llamar una contestadora obviamente y te va a decir un código ese código lo tienes que poner en el momento que te registras aparte te van a mandar un correo electrónico con otro código y ese código también lo tienes que poner en el momento que te lo pidan cuando te registras aparentemente ya está todo bien de hecho eso era lo que quería hacer hacerlo paso a paso por ustedes también lo quieren hacer el artículo que voy a comprar son las 10 las 10 claves de descarga de videojuegos que como les digo no espero que sean juegos así super buenos casi siempre por lo que he visto en youtube son juegos malos ahí más o menos vamos a ver qué tal nos salen nuestros juegos el g2a shield es por si algún algún código no te funciona algo está algo está pasando mal entonces ellos te devuelven el dinero te dan otro código o ellos te solucionan entonces eso es el que el g2a shield el precio normal es 2 dólares con 13 centavos si yo le agrego el g2a shield me sale en 3 dólares con 21 centavos entonces en este momento voy a comprar el artículo para ver qué sucede bueno ya en este momento en este momento ya tenemos las claves de los videojuegos que voy a descargar ya me dieron las 10 claves yo pensé que me iban a salir las claves este sin el nombre del juego pero pues por lo que veo si me salieron con el nombre del videojuego directamente entonces lo que voy a hacer a continuación va a hacer este voy a crear un pequeño blog de notas voy a copiar el código solamente los códigos y lo voy a a tener en este blog de notas simplemente para darle copiar y entrar en este y pegarlo para este pues para cambiar los códigos que me salieron vamos a ver qué tan buenos y cuánto cuestan estos códigos por cierto me salía en 2,13 centavos con los impuestos con los impuestos que cobra paypal por por la transacción y todo eso me salió en 2,53 centavos totalmente fácil nada más le das a aceptar si le das a aceptar a todo y te va a de una vez a generar la compra entonces voy a pasar este blog de notas y ya nos vemos ok muchachos ya aquí tengo los 10 códigos de los videojuegos este yo podría podría ir a ver directamente cómo es el videojuego buscar gameplays en youtube para ver si me lo dejo o no pero prefiero mejor entrar a steam darle activar el código para ver que todo esté funcionando correctamente y luego ya cuando lo tenga en steam o sea ya cuando el juego sea mío ver qué tan bueno qué tan malo es el juego entonces vamos a ver el primer videojuego que se llama se llama samoliotic ese nombre suena a juego de mierda entonces si me estoy asustando un poco vamos a ver activar un producto en steam siguiente acepto le damos a poner el código siguiente ahí está activando el juego y le damos a finalizar entonces lo que voy a hacer es ver un pequeño gameplay o imágenes creo que sería mejor poner imágenes vamos a ver de cómo es el juego porque en este momento tengo el internet bastante lento entonces voy a ver simplemente imágenes a ver cómo es el juego a ver si me tocó un juego bueno un juego malo o no yo creo que mejor yo creo que mejor este me voy directamente al juego ok punto de encuentro vamos a ver cuánto cuesta el juego y qué tan bueno es y si tengo que hacer algún corte lo voy a hacer porque ok el juego cuesta 0.99 cuesta un dólar no creo que sea un juego muy bueno entonces creo que mejor vamos a ver aquí unas cuantas imágenes de cómo es el videojuego y todavía me quedan 9 juegos que por los nombres que vi no creo que sean juegos muy buenos entonces vamos a ver ok esas imágenes no me dicen nada pero entonces vamos a ir al siguiente videojuego creo que creo que me estoy decepcionando con estos códigos pero bueno en fin vamos a activar el siguiente código aquí lo voy a aceptar pegar y este juego se llama apartamento 666 vamos a ver aquí me está porque me está descargando esto yo no quiero descargar esto vamos a ver un poco este donde era bibliotecas juegos apartamento 666 este juego cuesta 2.99 ya con solamente este juego ya estoy este recuperando lo que invertí lo que gaste invertir no dice este valoraciones malas tiene bastante valoraciones malas entonces aparentemente es un juego como de como de miedo como estos juegos de como estos juegos donde típico que hay un lugar abierto muy oscuro y te dan una lamparita y tienes que ir viendo este un lugar así por el eje por el estilo si es exactamente es como un juego de miedo igual si ustedes quieren un gameplay sobre este juego probablemente si ustedes lo quieren lo hagan este el juego cuesta 2.99 cuesta 3 dólares entonces si entonces este ya por este lado económicamente estoy ganando pero los juegos no me terminan de convencer entonces vamos con el tercer juego que se llama se llama Nuket Knight vamos a activar este juego siguiente acepto pegar siguiente finalizar vamos a ver mis juegos donde esta donde esta ah Nuket Knight es no punto de encuentro el juego cuesta 4.99 5 dólares este es un precio bastante un poco más caro del anterior entonces probablemente sea un juego este que un juego mejor que el anterior se ve como si fuera un juego tipo plataforma por las capturas de pantalla que han puesto los usuarios se ve como si fuera hecho con paint este vamos a ver aquí un pequeño video a ver que tal esta este juego la verdad la verdad si si me si me decepcionó el primer juego este se ve bastante bueno o sea como les digo yo voy yo voy con unas expectativas o sea yo sé que obviamente no me van a salir juegos como ori and the blind forest como gta 5 yo sé que la mayoría de juegos son así pero este juego es un plataformas que se ve bastante bastante entretenido ya lo probaré igual si ustedes quieren un gameplay sobre este juego este pídanmelo en los comentarios tal vez lo haga hace mucho tiempo que no hago gameplays vamos con el cuarto juego el cuarto juego se llama nanoboard vamos a activar este este código para ver que tal esta este juego que me salio aparentemente estos son juegos random pero este en realidad son juegos que la gente vende este como era que se llamaba nanoboard la gente los vende y G2A les da algunos centavos por esos juegos y son juegos que se acumulan como en una bolsa de juegos y este G2A los vende aleatoriamente pero si no creo bueno hasta el momento yo no he visto que a la gente le salgan juegos super buenos este porque la gente no vende esos juegos super buenos este bueno este juego en steam cuesta 4.99 se ve como otro juego plataformas se ve medio entretenido medio entretenido ay pero no se no me termina de convencer vamos con el quinto juego 1 2 3 4 5 ok vamos con el quinto juego a ver que esta que tal esta se llama UFO extraterrestrials gold ok ese juego no tiene no tiene un nombre como de un juego muy bueno pero vamos a ver no hay que jugar los libros por su portada ni los juegos por su nombre ok vamos a ver vamos a ver que tal esta ehh UFO aquí esta punto de encuentro a ver que tal esta este juego cuesta 9.99 10 dólares ya aquí ehh ya esto osea con lo que me costo las 10 las 10 claves Ya con eso estoy súper Ok, ya saqué bastante ventaja De lo que gusté Estos son fanarts Que sube la gente Se ve como un juego Como si fuera un tipo Age of Empires Como un tipo Star Wars Starcraft Los primeros Vamos a ver un pequeño video Porque para que cueste 9,99 O sea 10 dólares Ok, vamos a adelantar Un poco El juego se ve Prometedor Prometedor Ya tendría Tendría que revisarlo a fondo Pero si se ve Sé que promete el juego Vamos con el siguiente juego Que se llama The Construct Vamos a ver que tal está este juego Activar el código Steam Siguiente Acepto Pego el código Ups, perdón Pego el código Siguiente Y finalizar Vamos a ver el juego Vamos a ver el juego Donde está Donde está Aquí está Punto de encuentro Y este juego Costaba 3 dólares Y ahorita está en promoción A 1,49 Vamos a ver el juego Ok, aparecen naves Eso es todo lo que Lo que pusieron aquí Bueno, después me voy a ver Este, videos De De estos juegos Pero, este Ya veremos Otra vez Estos juegos A ver Como están Ya los jugaré A ver que tal Vamos a activar el siguiente Acepto Pego Finalizar Vamos A mi biblioteca A ver Donde está Aquí está Punto de encuentro Y este juego Cuesta 7,99 Se ve Que es un shooter Vamos a ver Que cargue más Información Que ha subido La comunidad A ver Que tal Está este juego Se ve Bastante Bien Bueno La primera impresión Que me da Es Es un impresión De gráficos Que por lo menos Tiene mejores gráficos Que los juegos Anteriores Se ve Que es un shooter A mi no me gustan Mucho los shooters Pero Se ve Que el juego El juego Vamos a ver Aquí un pequeño video A ver Que tal Está ese juego Y lo adelanto Como por Por aquí Más o menos A ver Si Si el vecino Deja de bajar Porno Para que Me fungione Mejor el internet Ok No Ok Si Es un shooter Los gráficos No son así Como de Última generación Pero si tiene Gráficos Decentes Habrá que Probarlo En la jugabilidad A ver Que tan bueno Está ese juego Y este Costó 7.99 8 dólares Voy a Voy a estar Poniendo La El total De lo que Me De De lo que Cuestan Estos juegos En alguna parte De la pantalla Y ya Ustedes van a ver Que De los 2 dólares Con 56 centavos Que yo Gasté Si se recupera Bastante Con los juegos Que dan ellos Vamos con el Antepenúltimo Juego Aquí le pongo A juegos Activar un producto De Steam Siguiente Acepto Pego el código Siguiente Y finalizar Se llama Cuties Vamos a ver Juegos ¿A dónde está? Aquí está Punto De encuentro Dice que el juego Cuesta 3.99 Los gráficos Se ven Como Con vectores Se ve como Me recuerda Mucho a Happy Trip Friends No sé por qué El estilo De arte Vamos a ver Un poco Un video Lo adelanto Un poco Para ver De qué se trata Ok Automáticamente No me gustó El juego Se ve como Si fuera Una copia De Pac-Man Aquí se ve Que manejamos El Ok No me gustó Para nada Les voy a hacer Miserio No me gustó Este juego Pero el juego Cuesta 4 dólares 3.99 Vamos con El penúltimo Juego El juego Se llama Grid Zones Qué lástima Que no me salió El juego Que yo quería Que es X-Blades Voy a tener Voy a tener Que comprar Más 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 O comprarlo Directamente Pero es que Bueno Ese sería El camino Fácil Pero Vamos a activar El segundo El penúltimo Juego Siguiente Acepto Pego El código El juego Se llama Grid Zones Finalizar Vamos a mis Juegos A ver Dónde está Aquí está Grid Zones Punto de Encuentro El juego Cuesta 4.99 O sea 5 dólares Se ve Se ve Bien Me gusta Ese juego Como se ve Tiene Tiene Un Un tipo De arte Como Cell Shading Me gusta Como se ve Aparentemente Es como De entrenar Tu personaje Como De Eleviarlo Como Si fuera Un RPG Habrá Que ver Este juego A ver Que tal Pero se ve Se ve Bueno O sea Mi primera Impresión Viendo las Imágenes Es que Se ve Se ve Bueno Pero No vamos a perder Más tiempo Con esto Si ustedes Quieren Algún Gameplay De alguno De estos Juegos Pídanlo En los Comentarios Y yo Con mucho Gusto Lo hago El último Juego Ya se llama A Game Of Change Vamos A No leí Bueno Si Ok Leí copiar Activar Un producto Siguiente Acepto Pego El código Siguiente Finalizar Vamos a ver Donde está Este juego A Game Of Como se llamaba Donde está Donde está Aquí está Un juego De cambios Punto de encuentro El juego Cuesta 8.99 O sea 9 dólares Los gráficos Se ven En 3D Pero se ve Como si fuera Un 3D De un Playstation 1 Gráficamente No me impresiona Pero Habrá que Jugarlo Ah Es como Ir brincando Bueno No sé La verdad No se ve Que sea La Octava Maravilla Pero Puede ser Que sea Un juego Entretenido Entonces Tendré Que probarlo Y Bueno Entonces Gente Ese fue Eh Esos fueron Los 10 Videojuegos En ese momento Ustedes están Viendo El total De lo que Me costaría En estos 10 juegos Si yo Los comprara En Steam Directamente Uno por uno Pero con Este paquete Me salieron En 256 Dos Algo Pero bueno La verdad Creo que hubieron De los 10 juegos Hubieron como Tres Ahí Que de momento Como que Me interesan Bastante Entonces Voy a hacer Una dinámica Ya que Ustedes Este Vieron este Video Hasta el final Voy a Regalar Voy a Comprar 30 Este 30 Códigos De descarga Y los voy a Poner En Mis 30 Videos Anteriores En la Descripción Voy a Poner Un juego Voy a Poner El juego Y el Y el El código De descarga De steam Ustedes Lo descargan Exactamente Igual Como yo Lo estoy Haciendo Como yo Lo hice Y Este En algunos Casos Voy a Poner El nombre En algunos Casos No Para que Sea Como Sorpresa Este Si sale Un gta 5 Osea Si yo Veo Ahí Entre Los nombres Un gta 5 Obviamente Me lo Voy a Dejar Yo Como Ven Los Juegos No Son Así Como Que La Octava Maravilla Por Lo Veo Son Así Juegos Como Regularzones Pueden Entretener Algún Tipo De Persona A Otros No Entonces Vayan A Mis Treinta Últimos Vídeos Y En La Descripción De Cada Uno Va A Haber Un Código Que Ustedes Se Lo Pueden Dejar Si Ustedes Son Los Primeros En Llegar A Esos Vídeos Y Este Activan El Código Por Fávol Pongan En Los Comentarios Este Ya Active El Código Muchas Gracias Lo Que Quieran Agregarle Para Que Las Demás Personas Que Anden Buscando En Mis Treinta Últimos Vídeos Ya Vean El Comentario De Ustedes Que Ya Lo Activaron Y Este Vayan A Otro De Mis Vídeos Rápidamente A Buscar El Siguiente Código Así No Pierden Tiempo Este Entonces Espero Que Les Haya Gustado Este Vídeo Si Quieren Más Contenido De Este Tipo Osea Habiendo Códigos De Steam Random Que La Verdad Me Decepcionaron Bastante Los Códigos Que Me Salieron Bueno Si Hubieron Unos Que Hay Que Son Rescatables Pero Si Ustedes Quieren Más Contenido De Esto Así Yo Botando El Vídeo Espero Que Participen En Esta Dinámica Que Estoy Haciendo Y Pues Que También Si Son Nuevos Se Suscriban Y Pues Nos Vemos Hasta La Próxima Chao 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 Chao